Tengo la duda si es córner, pero el árbitro no tuvo dudas, marcó el pontapié de esquina para Uruguay. Córner, Fabricio Díaz levanta el centro, ¡saltó el honor Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Álvaro, Coquito Rodríguez, saltó el tanto. Coquito Rodríguez hizo valer su estatura, un metro noventa y pico. Vino el córner, bien dirigido y abierto, saltó como con resortes, Coquito Chico. Con torneo, cabezazo y al ángulo superior derecho, el guardameta Póveda, decretando Uruguay el empate y el punto de clasificación al hexagonal. El Coquito Chico, Álvaro Rodríguez, autor del tanto, 23 minutos, se pone en partido, Uruguay empata, uno a uno frente a Bolivia. El Coquito Álvaro Rodríguez, autor. Es tan importante el cabezazo y la cortina que le abren para que vaya a buscar la pelota como la ejecución. Cambió el ejecutante, entró Fabricio Díaz y el centro fue a donde tenía que ir. Entró de frente a la pelota y debuta en las redes. Álvaro Rodríguez, cambia la historia. Apareció el goleador número 9 para conectar el golpe de cabeza. Las pelotas de Uruguay tienen buen destino, ahora después de los cambios. ¡Qué es, man es, qué es, man! En gran padora. La pelota la está tomando la selección uruguaya, aquí con el útil dominado Anthony. Se va de la marcación del futbolista Flores, escapando, tocando por izquierda, fue para Derritis. Derritis, entregó con Luciano Rodríguez, ataca por devenir el segundo tanto Uruguay. Avanza Luciano Rodríguez, dio para Fabricio Díaz, otro más que puede tirar. Conecta para De Los Santos y le anticipa la pelota Rucha, sacándola hacia el círculo central. La tomó nuevamente Uruguay por Boseli, juega mejor Uruguay, después los cambios naturalmente. El pase es para la ubicación de Nacho Sosa, Sosa para Chagas, la pide Renzo Sánchez. Chagas hacia atrás, ubicó para Boseli, esta entrega con Renzo Sánchez, lo acompaña Chagas. Se pone en marcha ofensiva Sánchez, se entreyó, la pelota la sacó Morales. La lucha Fabricio Díaz, quiere colocar la pelota Bolivia frente a mí de Rocha. Ganó la marcación Díaz, para mi gusto Dion Rocha, pelota fuera. Auber que toma rápidamente Uruguay, de Luciano Rodríguez para Fabricio Díaz. Avanza con el útil dominado Fabricio Díaz, 34 minutos de complemento 1 a 1. El pase es de Díaz. Díaz ubicó para Luciano Rodríguez, siempre que la tiene, hay sensación de gol. Ataca Luciano Rodríguez, centro cerrado. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, el Coquito Rodríguez otra vez. De Luciano Rodríguez, cuando la tenía, decía siempre que la toca, hay sensación de gol. Bolivino no más, como puntero. Allí metió un centro bajo, desde la izquierda hacia la derecha, en el segundo poste, en silencio. Check it, dijo allí el Coquito Rodríguez apareciendo para dominar. Allí está el tanto Álvaro, el Coquito Rodríguez decretando Uruguay. El segundo gol, Uruguay 2. Bolivia 0, doblete del Coquito Chico. Álvaro Rodríguez para hacer este. De Rodríguez para Rodríguez, ahí está el error tremendo de la espantosa defensa boliviana. Solo tuvo que colocar la pelota en la red, el Coquito, que primero metió un cocazo, y ahora dio vuelta al partido. Cantaron los Rodríguez para dar vuelta al partido y ponerse 2 a 1 Uruguay, que no quería perder y merece llevarse la victoria. Va a tener que ser el próximo sábado. Aquí al ataque se está tirando a la selección uruguaya. Va el pase para el Coquito Chico. Álvaro Rodríguez dominó, profundizó, entregó pelota en corto, fue para Renzo Sánchez, jugó, va para de los Santos. Penal, 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 penal para la selección uruguaya. Lo buscaron a Juan Cruz de los Santos y lo derribó Herrera. Allí la infracción sobre el número 11, el conjunto uruguayo de los Santos. Está bien cobrado en la falta por intermedio del árbitro Carvalho. Marca y sentencia el penal a favor de la selección uruguaya, Faría. Bien cobrado el penal, cuando preparó el gatillo para disparar y ejecutar al arquero, lo cruzan pegándole en el tobillo derecho uruguay. Tiene chance otra vez de marcar 3 goles en un partido. Exactamente, te pareció penal a vos, Arce. Sí, 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 me pareció, lo cruzó y lo empujó. Allí viene el árbitro cerca de la jugada. Correcto, el penal para Uruguay. Fabricio Díaz tiene la chance de convertir en los 3 partidos que ha jugado para Uruguay. Realmente, ha hecho goles en el debut, en el segundo partido. Y si la pelota termina adentro, será un gol por partido. Atención, Fabricio Díaz con pie derecho entre el Capi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo, Díaz! Díaz acaba de anotar el liqui-liqui. Tercer tanto, el conjunto uruguayo de penal Fabricio Díaz. Un gol con pelota para un lado y con arquero hacia el otro del punto penal. Y un gol por partido de este capitán que verdaderamente figura del elenco uruguayo. Fabricio Díaz rubrica el marcador 3 a 1 Uruguay sobre Bolivia. Ya en los descuentos, Fabricio Díaz liquidó el pleito. Tremenda pasta para pegarle, ¿no? Esperó hasta último momento, el arquero se resparramó a la derecha. La colocó como un taco de billar. Allí apareció el capitán. Con el brazalete y con la definición, sufrió en el primer tiempo. Cuando entraron los capos, los que mandan, los titulares. Uruguay da vuelta a un partido y otra vez, 3 goles. Informa Herramientas, Ángel. Respalda, gol para Uruguay que va por el cuarto de Coquito Chico. ¡Está! ¡Gol! El uruguayo, el Coquito Rodríguez otra vez. Hat-trick botija. Tricota acaba de anotar el Coquito Rodríguez en este partido. 4 a 1 sobre Bolivia. Una jugada rápida elaborada por Renzo Sánchez. Lo puso en carrera el Coquito. Lo acompañaba Luciano el Coquito. Enganchó anulando a Vaca y tirando en forma corta para vencer el pórtico de Póveda. Y Uruguay, en el tramo final del partido, encuentra los goles de tranquilidad. Atención que el Coquito Rodríguez anota su tercer tanto personal. El cuarto para la selección uruguaya que ya hace bastante. Se lo merecía, fue el mejor jugador de la cancha. Ahora demostró que tiene pasta para definir. Qué clase esperó el momento. Amagó aprovechando de que tenía un compañero a la izquierda. Amagó el pase dos veces. Se abrió la defensa boliviana cuando tuvo que salir y Uruguay lo liquidó. Acaricia la pelota el Coquito Rodríguez. El hombre jumbo del partido sin lugar a dudas. Marca el cuarto. Uruguay gana. Gusto y golea. Que es man es, que es man.